En este video, de la manera más sencilla y rápida posible, te enseñaré a instalar el CLEO, Modloader, Asiloader, Silent Patch y el Widescreenfix. Todo esto lo encontrarás en la descripción del video, con un link directo que te llevará a Mediafire, ahí solo presionarás en descargar y esperarás a que termine. Al finalizar, verán un archivo comprimido, simplemente dan clic derecho y presionan en extraer aquí. Cuando termine, ubicaremos la ruta de nuestro GTA, para ello, buscamos el acceso directo del juego, dan clic derecho y presionan en abrir ubicación del archivo. Ahora simplemente nos vamos a la carpeta del mod que descomprimieron, se meten a la carpeta llamada pegar en carpeta raíz de tu GTA, y copian y pegan todos los archivos en la ruta de su GTA. Y listo, así de sencillo es como se instalan estos mods, que son indispensables para tener un GTA modificado. Ahora ya pueden ir instalando mods mediante CLEO o bien, con el Modloader. En fin, espero que este video les haya funcionado correctamente, si tienen alguna duda, no duden en comentarla, de igual forma les agradecería bastante, si este video lo indican con su pulgar arriba, lo comparten con sus amigos, y si no se quieren perder ningún video nuevo, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.